Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto anunció que el país ha logrado en lo que va del sexenio una cifra histórica de inversión extranjera directa de 156 mil millones de dólares, 52% más que en el mismo periodo de la administración anterior. En el marco de la entrega del libramiento ferroviario de Durango, expuso que solo en el primer semestre de 2017, la IED fue de 15.600 millones de dólares, 8.8% más que la registrada en el mismo semestre del año anterior, lo cual se traduce en más empleo y productividad. México y Canadá coincidieron en su expectativa de que las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sean constructivas y productivas. El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, y la canciller canadiense, Chrystia Freeland, quienes encabezan las delegaciones de sus respectivos países, celebraron un encuentro bilateral en vísperas del comienzo del proceso de modernización del Telecán. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que el gobierno de Donald Trump tiene muchas opciones, pero apuesta a una solución pacífica a la crisis de Venezuela a partir de sanciones diplomáticas y comerciales. Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures seleccionaron la Ciudad de México para la filmación de una de las escenas clave de la siguiente entrega de Godzilla del director Michael Dugarty. El Comité de la Candidatura Conjunta de México, Estados Unidos y Canadá tomará en cuenta a 49 estados localizados en 44 ciudades dentro de la candidatura oficial que se enviará a la FIFA el 16 de marzo del 2018. Por México, el Estadio Azteca de la capital del país, el Estadio de Chivas en Guadalajara, Jalisco, y el de Rayados en Monterrey, Nuevo León, son los aspirantes a ser sede. Es innegable la huella que la obra del escritor mexicano Juan Rulfo ha dejado en la literatura universal, aseguró Lidia Camacho, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes. La funcionaria añadió que la obra del escritor mexicano limpió nuestra mirada. La forma también fue renovada y se inscribió sin alardes a la modernidad narrativa. El eclipse solar que ocurrirá el próximo 21 de agosto, de manera total en Estados Unidos y parcial en México, no deberá verse sin protección, ya que podría ocasionar ceguera. De esta manera lo plantea el secretario de la Sociedad Astronómica de México, Enrique Ansures, quien exhortó a la población a utilizar el equipo adecuado y seguir cada una de las indicaciones para evitar esta afectación.